Más que el dolor de la vida A muchos nos van a amar Vivir por vivir no es justo A la gracia de llorar Hay muchas que no queremos Y algunos quieren del mar Es algo que es uno que nos Creó su dolor y mojó Los niños ricos felices Los niños jugando el dolor Hay gente con mucho lujo Caleciendo todo La vida es una danza No le tomamos pesados Se dan el peso Que otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba Y buscaba vuestros No le tomamos pesados Y buscaba vuestros Y buscaba vuestros Y buscaba vuestros Se dan el peso Y buscaba vuestros Y buscaba vuestros E fu es un peso con un bonito se ve la desigualdad en la hora de enterrar la vida no es población no estoy diciendo algo malo el grito se va en metal el pobre caja de palo después de que no se ve la ingenio otra gran desilusión en un pase de amor normal le forman un cazador la del pobre desonar y me pierdas un montón no se ve la corte ni niacito no les ocurre a la juzgada a decir que es bonito a que la cosa cambiara la lanza de la vida nunca quedó ahí de nada mi punto de la vida mi punto de la vida tu bien sabes que es herencia del destino he podido conquistar nada en el mundo y a los sueños que fue de este niño los he vivido todo el tiempo en la opulencia pero nunca has tenido buen cariño pues tus padres les cuidaron de tu vida y por eso no te culpo ni de vivir si algún día necesitas de un amigo ven aquí donde estoy yo te enseño a creerme como nadie habrás querido y sabrás que vivir no es solo un sueño te creíste la más linda de la cercana y ya ves que engañoso es el destino el dinero no borra lo pasado ni de vida las piedras de camino no has tenido todo el tiempo en la opulencia pero nunca has tenido buen cariño pues tus padres les cuidaron de tu vida y por eso no te culpo ni de vivir yo si algún día necesitas de un amigo ven aquí donde estoy yo te enseño a creerme como nadie habrás querido y sabrás que vivir no es solo un sueño si algún día necesitas de un amigo ven aquí donde estoy yo te enseño a creerme como nadie habrás querido y sabrás que vivir no es solo un sueño muy buenas noches estamos muy contentos de saludarlos en este bonito vamos a ver 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 como nadie Allí en un barco dorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo filó la pepón Los manos de una viejita, daban besos por toscó Al disparo sus huesos, el cadete de costerón Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Esquizando relojes, la carrera les ganó Al el ojo de tus hermanos, ya les fueron a pagar Unas patitas de veras, y un soporte por hablar Colomich y el abeja de ver, se lo llevó a descansar Y el abeja de veras, y un soporte por hablar Con la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron La significaba a diez tiempos, el juez puso el primero Venió, me llegó a la sala, la pera quedó por riguero La montanó y batilleras, salió en la puerta de fuera El rati montó al cadete, le tocó junto a la fiera Que luego delante le llegó, y luego se separó Con la clase del cadete, el chanza y lo alcanzó Una piedra de veras, y la carrera les ganó En la cuadra de veras, y la banda se lo vio con el canto Ahí se encuentra el cadete, y de gusto anda bailando Y con botellas de veras, la gente está celebrando Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo, un minuto a esa mujer Porque ella, ante el índice, enamorado Y muy triste, porque no la he vuelto a ver De esos ojos, yo me hiciera una mirada Y esa boca, que duelo por besar De esos brazos, enredados en mi cuello De mi bebé, yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver Y ya loco, no sé qué va a suceder De esos ojos, yo me hiciera una mirada Y esa boca, que duelo por besar De esos brazos, enredados en mi cuello Y mi bebé, yo no la puedo arrancar Si esta noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver Y ya loco, no sé qué va a suceder Tenemos saludos para el DJ Rancherito ¡Gracias!